Se trata de activar cambios normativos que nos permitan utilizar los recursos que quedan liberados con el cierre de la central para asociar el mejor empleo y la mejor actividad económica en la zona. Por tanto, esa regla especial que queremos activar con una capacidad de evacuación de energía eléctrica para los proyectos que ofrezcan la mejor opción en empleo y en industria en la zona, una reflexión sobre un ejercicio parecido al liberar una concesión de un volumen de agua utilizado para la refrigeración de la central y que puede ser empleada para otras cosas y esa aportación de un suelo industrial en la que evidentemente el protagonismo corresponde al ayuntamiento que puede ser empleado también para nuevas cosas. El cómo la propietaria plantea el desarrollo de las estrategias de desmantelamiento y quién va a gestionar ese desmantelamiento. La actividad de la térmica puede estar con más o menos operatividad y eso depende fundamentalmente de la evolución de los precios en el mercado eléctrico, del coste de generación hasta el 30 de junio de 2020 y a partir de ahí se abre un periodo que todavía llevará algún tiempo, unos cuantos años, que es el del desmantelamiento. Nosotros lo que estamos indicando es que es pertinente, es bueno y la reacción en principio es positiva, pero hay que estar pendiente, hay que estar asegurando que eso no solamente es una impresión sino que se materializa, que esas tareas de desmantelamiento son desempeñadas, son llevadas a la práctica fundamentalmente por la plantilla y las subcontratas que conocen la central y que generan empleo de proximidad. En algunos casos, como ocurrió en Compostilla, resulta que ya estaba asignada esa tarea a una empresa fuera de la zona donde se produce el desmantelamiento y estamos en un proceso más avanzado que estamos intentando mediar para que recupere a gente de la zona. Aquí no, aquí no sabemos qué es lo que va a hacer Endesa todavía y nuestra sugerencia es que cuente con la gente de la zona. Hemos tenido también una pequeña reunión con el vicepresidente, señor Aliaga, para hablar de las cuestiones relacionadas con las cuencas mineras, con todo lo que significa reinventar, permítanme que utilice esa palabra, todo lo que son las cuencas mineras en relación con su futuro económico y su futuro de empleo después del cierre de las minas y después del cierre de la central térmica. Ahora tenemos una reunión con lo que nosotros entendemos que es el elenco de representantes, de interlocutores que tienen que ver con la planificación del futuro de esas zonas, con los alcaldes, con los empresarios, con las organizaciones sindicales.